Hola, en el video de hoy realizamos un ejercicio de comprensión matemática de sexto grado. Y bueno, recuerda que para continuar ejercitando nuestra comprensión matemática, constantemente estaremos realizando ejercicios sobre los temas que hemos visto en videos anteriores. Así que te invito a resolver estos ejercicios para que continúes practicando. Como podrás ver, el tema son operaciones con punto decimal, tanto sumas como restas. Y bueno, recuerda que en la suma y restas decimales, lo único que debemos hacer es realizarlo de igual forma que si estuviéramos haciendo una suma natural, con la única diferencia que tendremos una columna especial para el punto. Es decir, aquí vamos a respetar el lugar del punto y la suma y la resta pues la vamos a realizar de forma normal. Asimismo, también recuerda que estas operaciones se realizan de derecha a izquierda. Es decir, siempre comenzamos con el número que está hasta el final de la columna derecha y terminamos en la última cifra de la columna izquierda. Por ejemplo, 2 más 0, 2, 7 más 0, así es, son 7, 8 más 9, correcto, 17. Colocaremos 1 que llevamos, bajamos el punto en la columna en que le corresponde, 9 más 5 son 14, más 1, correcto, 15. Llevamos 1 y 2 más 1 son 3. En el caso de la resta, recuerda, igual, restamos, en este caso, recuerda que cuando no tenemos nada para facilitar la operación podemos colocar un 0 o simplemente podríamos dejarlo así y tampoco pasa nada. Ese espacio representará un 0, aunque no esté escrito. Por lo tanto, 0 para 5 son, correcto, 5, 7 para 2 no es posible, así que este 2 tendría que solicitar 1 a la decena de al lado. Este 1 ya no sería 1, ¿verdad? Sería 0. Por lo tanto, haremos ahora 7 para 12 son 5 y ahora 9 para 0. Mismo caso, como no le alcanza, pedirá una unidad superior, por lo tanto, ahora será 10 y el número anterior ahora será 8. Entonces, 9 para 10, 1 y 3 para 8, 5. Y le respeto la columna del punto. Ahora, pon pausa el video, termina los ejercicios y responde el problema. Recuerda que en este problema matemático, de igual forma, necesitarás realizar suma con números decimales y posteriormente tendrás que hacer también algunas restas. Vuelvo en un momento para que verifiques tus resultados. Ahora, por favor, verifica tus resultados. Recuerda, estos dos ejercicios ya los habíamos resuelto juntos. En el siguiente resultado, debiste haber obtenido 2 enteros con 25 milésimos, 32 enteros 3,705 10 milésimos, 20 enteros 435 milésimos. Y en el caso del problema, como pudiste ver, al mencionarnos 3 pesos distintos de cada una de las maletas y después pedirnos esos 3 pesos juntos, debimos haber realizado una suma de números decimales. Es decir, 15 enteros 35 centésimos más 18 enteros 7 décimos más 17 enteros 3 décimos. Y el resultado de esta operación nos da como resultado 51 enteros y 35 centésimos. Y finalmente nos menciona la última pregunta. ¿Cuántos kilogramos más de equipaje pueden poner en cada maleta? En este caso, lo que buscamos obtener es una diferencia del peso de cada maleta comparado con 23. Y recuerda, cuando queremos conocer la diferencia entre dos números, la operación que realizamos es una resta. Así que tuvimos que haber restado esos 23 menos el peso de cada una de las maletas. Es decir, 23 menos 15.35, 23 menos 18.7 y 23 menos 17.3. Y como resultado, obtuvimos que en la maleta de Sara, es decir, con 15.3, tendríamos 7 enteros 65 centésimos de kilogramos. En la segunda, que sería 23 menos 18.7, 4.3 kilogramos. Y 23 menos 17.3 son 5.7 kilogramos. Recuerda que para resolver problemas debemos prestar mucha atención a los detalles y a las palabras que se mencionan en el problema. Ya que la mayoría de veces ahí obtenemos las pistas para poder resolverlos de forma exitosa. Espero que continúes practicando este tipo de operaciones y que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.